Bueno, el que quiera es el este que le cueste Uh, drama, tendría que haber elegido Siempre me pasa lo mismo Bueno, dale, a ver Temporada Invernal Temporada vacacional La provincia tiene lugares Muy lindos Para disfrutar de Las vacaciones de invierno El otro día nosotros charlamos acá De que un lugar, un estadio Muy bonito De los más lindos De la Argentina Cumplí años Un recordatorio En la galería de fotos y dije Mira vos Cumplí años en el Estadio de la Pedrera Y ahí nos vamos a posar En la capital Provincial del drama Villa Mercedes Nos vamos a posar Sobre Esas 66 hectáreas Un predio interesante Lugar muy bonito Lugar donde Pasaron un montón de cosas lindas Y lugar lindo Para Por qué no Disfrutarlo ahora en vacaciones de invierno Y proyectar Actividades como por ejemplo El 21 de septiembre Lugar que ¿Cómo? ¿Cómo? Lugar que por ejemplo Lo potenció Política Y estratégicamente A Maximiliano Frontera Intendente de Villa Mercedes Al PJ a nivel nacional ¿O no? Lugar del famoso AI 2019 O sea es un lugar de poco tiempo Pero con mucha historia política Es verdad Es verdadero Yo me atrevería a decir Tal vez un lugar Catapulta para Candidatos Pregunto Exclamo Sí a ver ¿A dónde vamos Sotogali? Este lugar Tendrá nuevo administrador En los próximos días Se va a conocer Y se va a confirmar Bien ¿Puedo preguntar quién? Sí por supuesto Es una persona De Villa Mercedes Sí de Villa Mercedes De Villa Mercedes Es un requisito casi excluyente ¿No? Como dice la canción De Villa Mercedes Sí Una persona que Me marío un poquito Casi me caigo Eh Una persona que Se lo ha visto muy cerca De Maxi Frontera Principalmente en los últimos Actos públicos ¿Qué rol ocupa? ¿Es importante? Very important people A ver no importa Ya O sea digamos Estamos hablando de alguien Robando una frase Tope de gama Sí Eh Tal vez De no tanta expresión Pública Pero sí de mucha Aparición pública ¿Se entiende? Sí, sí, sí Que no habla mucho Pero se muestra mucho A mí me dicen Cuando no puede ir ¿Viste? Cuando Como voy a utilizar A mí me gusta mucho El campo y el fútbol Bien No, no se me ha dado cuenta Me gustan esas analogías La boina y el fútbol El fútbol siempre que están ahí Entonces Hoy voy a utilizar Analogías gauchescas Bueno, a ver Dale A mí me dicen Cuando no puede ir el mandamás Va el capataz Bien Sí Viste como es el campo Por ahí no puede ir El mandamás Va el capataz Va el capataz Lo que no sé Si fue al galope Pero El establo está listo Bien La pregunta es ¿Está listo? Mirá como explotó la bomba Van a dañar a alguien Por favor Sí Cálmense Guarda Van a Van a atimar a alguien Che No pues El Agustín empieza a conectar cosas acá Sí, para Agustín Pará 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 Que todavía no explote Empieza a conectar máquinas de humo Que el señor no entiende nada Bueno Pará un poco Loco Eh Sí Esta reapertura de este lugar De la pedrera Barra Relanzamiento Barra reinvención Ah, mirá vos Barra Nueva autoridad al frente Se va a dar en los próximos días Muy poquitos días Bien Y Me dicen que la persona que va a asumir cuenta con el aval No solamente De El ex Encargado Maximiliano Frontera Sí Sino que además obviamente cuenta con La autorización Como debe ser Del gobernador de la provincia de San Luis Bien Yo me atrevo a decir que En los próximos días Tal vez no haya tanto anuncio como algunos creen De que Eh, va a haber un anuncio No, no, no Va a ser moderado Está Moderado Lo van a empezar a ver Y va a ser ad honorem Su cargo allí Porque no puede dejar el cargo de la Copa actualmente Claro Está muy bien Y la pedrera Aquella pedrera que conocíamos De espectáculos De recibimiento de público De gente Está muy cerca Me dicen acá Me dicen acá Decí el apodo No, no Yo soy muy respetuoso En esa cosa ¿Tien apodo? No sabía Sí No lo conocía Decí como se peina Aunque sea Me dicen Se peina parecido Como yo Arribito al costado ¿Ah, sí? Pero más oscuro No muy alto Bien O sea De darse a conocer No es que esperemos las fanfares No Sino que de repente Un día vamos a decir Estamos en línea con Taratatá Que además es Taratatá Claro Hoy vamos a decir así Yo creo cuando lo llamemos Vamos a decir En línea se encuentra con nosotros El Vice Y además Referente de La Pedrera Momento bomba de la mañana 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 Momento bomba de la mañana